Saludos señoras y señores, muchísimas gracias por estar siempre pegaditos a nuestra estación, así comenzamos una vez más, chispazos deportivos. Keylor Navas, el guardameta costarricense del Real Madrid, ha conseguido un récord de imbatibilidad en la portería luego del encuentro ante el Shakhtar Donetsk, al mantener su portería en blanco por cuarto partido consecutivo. Por primera vez en la historia del Real Madrid, el conjunto blanco inició la liga con un empate, sin goles ante el Quijón, luego derrotó 5 por 0 al Betis y posteriormente consiguió derrotar 6 por 0 al español. Finalmente la victoria 4 por 0 ante el cuadro ucraniano. Sentenció la marca que tiene el costarricense Navas, quien está haciendo olvidar a Casillas. Gracias amigos y recuerden, no le muevan, no le cambien. En breve, más música, más chispazos deportivos, solo aquí a través de la estación número 1 en el DMV, hondurradio.com. ¡Gracias!